¿Qué es el plan de espacios educativos? Tenemos una gran misión en las manos. Gracias porque hemos conversado ampliamente sobre su vinculación. Vamos a transformar la mirada que tiene el país. Hemos logrado en estos días con este equipo poner la educación en el centro del debate nacional. La intención es que podamos seguir haciéndolo de esa manera. De manera intempestiva surgió este llamado. Y lo acepto. Porque como dijimos muchas veces, la Universidad Pedagógica representa en el concierto de la educación pública una autoridad que estaba en mora de ser tenida en cuenta. Este es de allí, desde donde asumo la invitación de este gobierno que encabeza la señora ministra, tiene retos ambiciosos. Este viceministerio debe atender uno de los asuntos más sensibles para el gobierno. Y es la situación de los y las jóvenes. En tanto expresan la situación crítica que viven las personas que han sido empobrecidas y marginadas durante décadas en nuestro país. Desde la educación superior, y por supuesto trabajando de manera articulada con la educación básica, preescolar, racista y medio, tenemos el deber de llegar a ellos para ofrecerles las oportunidades que les han sido negadas estructuralmente. Si así lo hiciera, que su Dios y la patria se lo premien, sino que él y ella se lo demanden. Muchas gracias. Gracias. Colombia potencia de la vida